Ustedes que viven el día a día de la realidad económica y en el tema de vivienda de los trabajadores, que nos ayuden a diseñar algo que podamos sí implementar y que sí sea un caso de éxito en el país y que con esto podamos ahora sí, Sonora, ser ejemplo de lo que se puede hacer en otros estados a favor de los trabajadores. El tema de la vivienda es un tema en el que se ha venido trabajando mucho. La gobernadora ha impulsado mucho. Hoy, este primer año, nosotros andamos por arriba de los 9 mil acciones de vivienda. Es eso, entonces el esfuerzo que estamos pidiendo el apoyo de ustedes. El gobernador del campo, que de hecho desde México lo mandaron como vivienda para jornaleros. ...de más tiempo con nosotros. Entonces, eso fue una propuesta de parte de ellos. Ese es el esquema que nosotros traemos de parte de los empresarios, que nos dicen. ...y ahorita comentaba aquí el arquitecto, que lo que duro es más o menos en 400. La idea de estos esquemas es, se licitan las dos mil acciones temporales. No afecta por el hecho de que... ...ha cambiado mucho en el tema de las carencias. Antes, el... ...la posición del terreno... ...se identificando, ¿no? Hay muchos trabajadores... ...el control de que se esté pagando por parte del empresario... ...esa duda. Y otra más. ...el... ...vulnerado. ...este... ...vulnerado, seguir inyectando el... ...vulnerado, aquí, por el campo. ...por el programa privado, aquí, por el... ...decibir, hasta lo amarra con un crédito, ya es forma personal. ...sabes que hay... ...el esquema informal, es decir, que me canto el esquema... ... profitable. ...el objetivo para la idea de otros tipos de myths... ...los enfrentamientos y simola. ...las un futuro. ...decibir PCB, dijo, que se necesite un tipo de crédito resuc來... ...FAG projectionsó, que si fuera un señor... ...decibir, otros crus... ...o exija en caso, con sus práctules. Así натere a participar en este tema, hoy ha concentrado... ...losremos el marzo 1,20 Charles B сейчасo, con él. Obranmee, gado Nieco. ...bueno, el jugando un ángel agradal3, ...se es el primer gran... ...ya es este tema, sin LEAD. ...Tro plus, detestas personas, que se trending aquí, Gracias por ver el video.